Y yo no sé oír más, no sé hasta cuantos, por favor, no sé oír más. Me marcha en el reloj, y yo siento los dos conmigo. Hasta hoy en el mar, ya no te quiero esperar. Y yo voy a cantar una cigarra. Hasta hoy en el mar, ya no te quiero esperar. Y yo voy a cantar una cigarra, y yo voy a cantar una cigarra. Hasta hoy en el mar, ya no te quiero esperar. Y yo voy a cantar una cigarra, y yo siento los dos conmigo. en esta luna de la luna y en la noche de hoy y en esta luna de la noche y en esta luna, en la luna de la muerte y en esta luna de la noche Quiero bailar conmigo, música alegría Conmigo, música alegría Quiero bailar conmigo, música alegría Conmigo, música alegría Conmigo, música alegría Seguimos a sus amigas Esta parte no se romará A su lugar que revivirte Se sugerir mi libertad Más un poco de amas en el bosque Seguimos a la libertad Más un poco de amas en el bosque Quiero bailar conmigo, música alegría Conmigo, música alegría Seguimos a sus amigas Quiero bailar conmigo, música alegría Más un poco de amas en el bosque Quiero bailar conmigo, música alegría Más un poco de amas en el bosque Quiero bailar conmigo, música alegría Quiero bailar conmigo, música alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!